Hola que tal, bienvenidos sean todos a un nuevo vlog Bueno, en esta ocasión estoy iniciando este vlog donde les voy a estar mostrando lo que es mi segunda semana de clases de cosmetología, entonces si te interesa ver todo esto lo que voy a estar haciendo durante toda esta semana iniciando desde el lunes hasta viernes entonces sin perder más tiempo, comencemos Es lunes, el día de hoy tenemos clase en línea estamos estudiando teoría el día de mañana si tengo que ir a la escuela a lo que es martes, miércoles, jueves y viernes entonces pues espero me acompañen y bueno antes de comenzar y de todo eso si aún no te suscribes al canal te invito a que lo hagas que le des por ahí clic donde dice suscribirse de abajito también no se te olvide de prender las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un próximo video Bueno, pues ya estoy lista en frente de la computadora déjenme la prendo son las 8.28 ok, ya puse mi asistencia me voy a meter a lo que es el examen este es el examen del chapter es el examen mandatorio y voy a estar haciéndolo ahorita eso, el de hoy es de 40 preguntas tengo desde ahorita hasta las 10 de la mañana así que voy a empezar a hacer esto y pues he terminado el examen ya son las 10 de la mañana ahora lo que voy a hacer es que me voy a regresar y voy a ir a ver las actividades que tengo que hacer tengo que abrir lo que es el libro y leer el chapter nuevo que vamos a empezar el día de hoy y después de terminar de hacer eso tengo que escribir primero las definiciones y luego contestar las preguntas nos da hasta las 5 de la tarde para entregar todo el trabajo ahí es donde tenemos que entrar tenemos que ir a cursos luego aquí abajo y luego pues ahí ya nos aparecen lo que son ahí nos aparecen lo que son cada parte del libro estamos en la parte número 2 y aquí está cada chapter ejemplo se abrió el chapter número 5 aquí está lo que tengo que hacer tengo que leer esto luego tengo que abrir cada pestaña de estas y hacer cada actividad que hay aquí vean en esta pestaña tengo que mirar un video no sé a cuántos minutos luego que está otro para mirar luego está un quiz de 10 puntos que esto no sé si cuenta en el grado pero está esto en esta pestaña después abro esta otra y tengo que leer, mirar un video y hacer un test test yourself de 10 puntos luego abro la siguiente tengo que leer, mirar tengo que hacer un matching activity este donde tengo que poner lo que es la palabra correcta a la definición correcta luego tengo que hacer esta otra que es donde tú tienes que llenar lo que falta el espacio blanco y también es de 10 puntos cada uno luego tengo que ir a esta otra y esta también es leer, mirar y hacer un examen creo, un ejercicio de preguntas luego abro esta otra lo mismo leer, mirar esta es una actividad de 10 puntos la siguiente leer, 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 mirar y luego abro este otro tengo que leer, mirar y hacer un una actividad de 10 puntos y luego por último este otro leer, leer y hacer esta otra actividad de 10 puntos y otra ¿qué es esto? ok otras dos actividades de 10 puntos y pues para lo que son los exámenes mandatorios esos son los que serían como el el grado principal o lo que nos contaría nuestro grado y esos no los podemos abrir ahorita la maestra nos manda lo que es el permiso para poderlos abrir pero este pues no los podemos abrir cuando sean entonces pues eso es lo que tenemos que hacer los lunes eso es todo lo que tenemos que hacer así que ahorita voy a empezar lo que tenemos que hacer bueno ya terminé por fin terminé este ya es ¿qué hora son? dos y media de la tarde terminé de buscar las definiciones y de contestar las preguntas déjenme les muestro un poquito para que vean pero este sí me tomó mucho tiempo les muestro solamente esto y ya aquí terminamos por el día de hoy esas son las definiciones que estuve buscando el día de hoy son todas esas ok ahora les muestro lo que son las preguntas están aquí ok están ahí las preguntas bueno son todas y pues ya terminé ya se las mandé a la maestra entonces ya terminé el trabajo del día de hoy este ya son las seis de la mañana así que me voy a apurar y así es como se ve mi maquillaje ahora lo que voy a hacer es que me voy a hacer en mi cabello ya estoy lista para irme así que ahorita les muestro este cuando llegue allá a ver si puedo grabarles ok bye x x x y x x 4 x y así es como tiene que quedar la uña acrílica ahorita vamos a practicar nosotras en estas manos hola de nuevo ya salí de clases y tengo que ir a la tienda por algunas cosas que tengo que comprar pues ahorita les cuento, ah por cierto ya me dieron lo que es el maniquí y lo que es la cabeza ahorita les enseño como se ve eso bueno aquí tenemos el maniquí que no quiero enviar hoy viene en una bolsa y pues así es como se ve esta cabeza y parece que trae mucho cabello no es muy largo pero este si se siente muy bien el cabello este ahí dice que es 100% natural entonces vamos a ver que le vamos a hacer el día de mañana ya estoy con muchas ganas de trabajar en él a ver que le podemos hacer y bueno el día de hoy es el siguiente día es miércoles hoy nos tocó hacer un permanente es el primer trabajo que vamos a hacer en esta cabeza pero no trabajamos con químicos ni nada de eso solamente estamos como practicando para ver si nos queda que después ya hicimos lo que son creo que se llaman rollers los que simplemente te pones y no pones ningún tipo de químicos simplemente lo dejas secar y los quitas y te queda el cabello así ondulado entonces eso fue lo siguiente que hicimos el mismo día hola buenos días el día de hoy es jueves y bueno el día de hoy nos toca hacer decoloración y pues aquí me van a ver este pues trabajando y también batallando porque este se ve muy fácil pero creo que si es un poquito complicado tienes que tener mucho cuidado al momento de difuminar y este pues aquí les dejo que vean el proceso y también les voy a mostrar lo que es el resultado me encantó la verdad para ser primera vez que yo haya hecho una decoloración así me encantó me gustó mucho la verdad es que me dijeron que les gustó mucho a mis compañeras este pues y bueno tal vez exagera decir esto pero siento que esa es mi pasión en el momento que estaba haciéndolo este sentía como que no sé me sentía como si esto es un arte y pues me sentía realmente como Picasso no realmente me sentía como que tengo pasión por hacer eso me encanta y este quiero seguirlo haciendo tal vez es el inicio tal vez ni siquiera aún no estoy trabajando con una persona real pero este me gustó mucho hacer esto y quiero seguirlo haciendo quiero seguirlo haciendo hasta que yo pueda hacerlo así que pues es algo que me gustó mucho y la verdad es que me arrepiento de no haber entrado a estudiar esto antes no sé por qué pedí tanto tiempo pero aquí estoy y estoy aquí para aprovecharlo y sacarle lo máximo y y no sé aprender todo lo que yo pueda para un día realmente ser una gran este artista en esto de la belleza así que pues aquí les muestro un poquito bueno y así es como se ve una vez terminado de aplicar el bleach así es como se ve ya toda la cabeza todo el cabello este entonces voy a esperar a que decolore y una vez que ya haya llegado al nivel que yo lo quiero este voy a lavar y luego voy a estar buscando este pues vamos a ver a qué nivel llegó y luego voy a estar aplicando lo que es el toner así que este les muestro ya una vez que haya terminado de lavar y ahora una vez que ya terminé ahora voy a secar todo el cabello y luego voy a empezar a peinar y este les muestro el resultado este es el resultado final ¿a poco no se ve hermoso? hola, hola buenos días hoy es viernes y aquí estoy el último día de clases bueno pues después de el decolor después de la decoloración que hice el día de ayer ahora vamos a estar haciendo un manifiest pero creo que este saqué mucho cabello en la parte de enfrente y pues voy a tratar de llevarlo al mismo nivel que el resto del cabello el día de ayer entonces este ya aquí tengo les estoy mostrando lo que es el proceso y ahí está ya con toner una vez que ya saqué el bleach ahora voy a estar este peinando y les muestro les muestro también el resultado final así es como se ve después de que ya lo peiné así es como se ve con el manifiest y bueno creo que quedó un poquito más claro en la parte de atrás pero bueno este se ve muy bonito y así es como se ve la luz natural creo que luce más aquí afuera buenos días feliz inicio de semana otra vez lunes y estoy aquí en mi clase en línea y bueno este pues no les voy a mostrar nada más porque está un poquito aburrido así que el día de mañana les muestro lo que voy a estar haciendo que será el día martes miércoles jueves y viernes así que las veo y les muestro todo las veo pronto y como ven pues hoy nos tocó hacer facial y también estuvimos practicando nosotras este también después nos dieron nuestro kit ya llegó por fin y bueno aquí están todas las cosas que vienen aquí adentro son muchas cosas y ya estoy lista para empezar a usarlas y bueno este es el último día viernes este ya no les pude hacer lo que es voiceover en el resto del video pero el día de hoy este fue el último día de clases y aquí les muestro lo que estuve haciendo fue un corte este el a-line haircut y eso es lo que estuvimos haciendo el día de hoy y bueno por fin terminamos ya este vlog el día de hoy es viernes así que bueno espero que les haya gustado este video y espero que sea de información para ustedes o que sea de entretenimiento y este gracias por acompañarme todas estas dos semanas gracias por estar aquí conmigo por su apoyo entonces pues se las veo muy pronto si les gustó este video no olviden de dejarme su like no olviden de compartir este video y no olviden de dejarme su comentario por allá abajito si quieren más videos como este y si aún no se suscriben al canal les invito a que lo hagan haciendo click por allá abajito donde dice suscribirse y también no olviden de prender las notificaciones para que sean notificados una vez que yo suba un próximo video así que les veo muy pronto no olviden que las quiero hasta la próxima bye y